Bienvenido, maestro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto, ¿eh? Un gusto de recibirte. Te saludo como se saluda en tiempos de pandemia. Así es. Bueno, pensaba la potencia de Piglia, ¿no? El domingo pasado hablábamos en el programa con Camilo Sánchez, autor de La viuda de los Van Gogh, y él decía, Piglia, cuando encontraba la voz de los personajes, decía que estaba la psicología de los personajes. Y en este fragmento, que es extraordinario literariamente hablando, uno ya siente la potencia de un autor. ¿Qué te pasó a vos con Plata Quemada? Bueno, a mí me deslumbró Plata Quemada, ciertamente. Y mi primera impresión tiene que ver con eso. O sea, porque la multiplicidad de voces que usa Ricardo Piglia en Plata Quemada, y la multiplicidad de personajes y de cosas contando, tiene una potencia... ¡Pah! Yo realmente, mi primera sensación, cuando... Yo primero leí la novela, me deslumbró como novela, ya estaba trabajando en otro proyecto, y simplemente era un libro de Piglia que salía, ¡Pah! Al leerlo, pues, tenía una enorme admiración por él. Cuando al poco tiempo me llamó un productor para decirme que tenía los derechos y que quería hacer una película sobre el Plata Quemada, yo le dije, ¡olvídalo! ¡Claro! Imposible llevar al cine. No es adaptable. Es imposible llevar al cine. ¡Claro! Y bueno, pero obviamente te queda... Y releí la novela y vi que había... Me pareció que había un camino. ¡Claro! Entonces, Oscar Kramer, que era el productor que me había llamado, que me tenía los derechos, yo lo llamo y le digo, mirá, Oscar, creo que hay una manera, pero debería hablar con Ricardo Piglia. Claro. Contarle cuál es mi idea, porque no es así... Tan fidedigna. No es una ilustración de la novela, digamos. Exacto. Es tomar una zona de la novela, una mirada de la novela. Y bueno, ver si él está de acuerdo o no está de acuerdo. Y si no está de acuerdo, yo me olvido. Y si está de acuerdo, vamos adelante. ¿Y cómo fue el encuentro con Piglia? Bueno, fue fantástico. Yo no lo conocía personalmente. Y la verdad que recuerdo que... Ponele que te dicen, te vas a reunir con Ricardo el viernes a las 10 de la mañana. Sí. Desde el día que me lo dijeron, no podía dormir. Me iba a ser más que parecido en el rey de los tontos. Como un joven, como un niño, ¿no? Sí, como un tonto. Y bueno, no, es un tipo que te hacía las cosas tan fáciles, tan fáciles. Fue, la verdad, a los 10 minutos de estar charlando, daba la impresión que nos conocíamos de toda la vida. Nos entendimos muy, muy rápido. Yo tengo la sensación que él tenía esto con todo el mundo. Que no es algo exclusivo conmigo. Que conectaba. Que conectaba. Que conectaba. Y que te hacía sentir muy bien, muy tranqui. Y a partir de ahí, la verdad, que establecimos una estupenda... A él, lo que yo le conté que quería hacer, lo entusiasmó, le pareció bien. Me dijo que justamente lo que él tenía miedo era encontrarse con alguien que pretendía ilustrar la novela. Claro. Le encantaba que tuviera una mirada... Propia. Propia, ¿viste? Que fue una lectura de la novela. Y él me dijo en ese momento, mirá, Marcelo, yo lo que no voy a hacer es censor. O sea, vos hacés la película que quieras. Si querés invitarme, me invitás al estreno. Si no me querés invitarme, me invitás. Qué genial. Lo que vos quieras. Y dije, no, mirá, Ricardo, para mí sería fantástico vernos en el medio muchas veces, acercarte a las versiones del guión. Y me dice, sí, pero con una condición, que sea como amigo. No como el autor de la novela que tengo... No te va editando el guión. Exacto. Y vos me tenés que tomar lo que yo te diga como tomás lo que te diga otro amigo. O sea, no es que no te lo vas a tomar en serio, pero quiero decir, no es un manual de instrucciones. Claro. Con esa condición, sí, si no, no, me dijo. Qué bárbaro. Y la verdad que, bueno, nosotros, yo escribí el guión con Marcelo Figueras. Sí. Y debemos haber escrito, no sé, 14, 15 versiones del guión. Guau. Nos costó mucho encontrarlo, nos costó mucho encontrarlo. Yo en ese momento, aparte, estaba muy obsesionado con el tema de la estructura del relato, ¿no? Que venía a ser Ceniza del Paraíso, que de algún modo era una película sobre la estructura del relato. Y a mí me deslumbraba la estructura de Plata Quemada. Me deslumbraba justamente cómo planteaba el tema de las voces del relato. Claro. Y no encontraba el modo de llevar eso al cine. Claro. Lo que se llama, le contamos al público, la adaptación de un lenguaje a otro, ¿no? Del lenguaje literario al lenguaje cinematográfico. Claro, que no es solamente, quiero decir, hay mil maneras de encarar la adaptación de una obra literaria al cine. Sí. Una es la más elemental, que es decir, el cuento. Claro. O sea, este cuento, en vez de contarlo literariamente, lo cuento así como en un guión, como para una película. Pero hay veces que uno, lo que lo mata una obra literaria va más allá del cuento. En general, lo que te deslumbra una obra literaria va mucho más allá del cuento. El cuento es casi la excusa. Total. Pero hay veces que eso, esa forma de una obra literaria, vos no encontrás cuál es el modo de trasplantarla. Claro. Y entonces, lo que nos planteamos con Marcelo Figueras, es decir, vamos a trabajar con las voces del relato, pero de otra manera que lo que hace Piglia. Piglia, de algún modo, en Plata Quemada, plantea que todo, casi hasta los pensamientos de los personajes que tienen voces, tienen fuentes objetivas. Siempre se inventa algún artilugio para que haya una... Fascinante eso. Fascinante, absolutamente fascinante. Y entonces nosotros dijimos, vamos a hacer otra cosa. Entonces, empezamos con un relator omnisciente, que todo lo sabe, que todo lo ve. Luego pasamos como a monólogos interiores de los personajes. Y finalmente es como que decidimos como que la cámara se pone en la cabeza de los personajes y ya directamente se pone a vivir desde allí. No subjetiva del modo que literalmente, técnicamente quiere decir en cine, pero sí como subjetivizar el relato. Exacto. ¿No es cierto? Claro. Entonces, bueno, tomamos ese partido y ese partido lo hicimos. Hubo gente que lo entendió, gente que sí. Claro, claro. Pero después recuerdo, ¿no? O sea, si bien todo esto, o sea, lo habíamos ido charlando con Ricardo, porque te digo, cada versión del guión se la llevábamos, íbamos a cenar, charlábamos un rato larguísimo, etcétera, etcétera. Pero recuerdo que cuando filmó la película, él al rodaje no quiso ir, no me acuerdo si era porque no estaba acá o estaba dando clases afuera, o porque no quiso ir al rodaje. Pero yo edité la película y una vez que tenía un armado, más o menos, hice una proyección donde lo invité y vino. Dios, qué miedo tenía. Qué miedo tenía. Uno siempre tiene miedo como presente a la... Esa primera visión todavía muy cruda. Atrás del proyector temblando. Claro, viste, porque todavía le falta mucho a la película para estar terminada. Es una cosa muy, muy cruda. Entonces siempre tenés miedo. Ah, yo por lo menos que soy un muerto de miedo. Pero estaba Ricardo, nada menos, ahí. Claro, claro, claro. Y fue maravilloso, loco, porque cuando termina, hubo alguien por ahí que dijo algo medio feo. Y Ricardo se levanta, me abrace, me dice, Marcelo, no escuches estupideces. Es una gran película. Qué barba. Y ahí fue alivio, fue emoción. Fue, primero, sentir qué tipo tan generoso que es este. Claro. Qué tipo tan generoso que es este. La libertad que te dio siempre, ¿no? Siempre, absolutamente, el respeto. Cuando no nos conocíamos, ciertamente. Nos fuimos conociendo haciéndola, quiero decirte. Pero también fue un conocimiento... Hasta ahí, quiero decirte, ¿no? Sí. Pero... Y yo lo primero que sentí es qué tipo tan generoso. Y te soy sincero, porque como sé, yo no le creí del todo que le parecía tanto. Pero se lo agradecí mucho de cualquier manera, ¿no es cierto? Porque es algo que uno en ese momento... Ahora después, él todo el tiempo me mostró que lo pensaba de verdad. Porque después, bueno, por esas cosas de pasado el tiempo, me enteré que lo usaba en sus clases, que hablaba de la película muy positiva. O sea, no solamente conmigo, quiero decir... A tus espaldas, en el mejor sentido. E inclusive, cuando en algún momento hubo acá, sí, algunos comentarios de que traicionábamos la novela, él salió públicamente a decir que todo lo contrario. Claro, porque hay una cosa muy ahí de los autores, ¿no? De entender que en las relecturas de la propia obra, la obra crece, no se detiene. Me parece que va por ahí, ¿no? En esta lectura, en el sentido que vos hacés, ¿no es cierto? De tu versión de la novela... ¿A qué mi versión? Mi mirada. ¿Tu mirada? Bueno... Mi lectura, como os acabas de decir. Claro, tu lectura, pero la obra crece. Sí, a veces crece, supongo, a veces se empequeñece también. Depende de la lectura. Bueno, pero sigue viva, ¿no? Sigue viva. Y yo lo que creo, entiendo que es muy difícil, ¿no? Pero yo lo que creo también, que una vez que uno entrega la obra, ya sea un libro, una película o lo que fuere, ya deja de ser propia. Total. Y pasa a ser de quien la lee, de quien la ve. Y yo pienso en mí como espectador de cine, ¿no? Ya no como director de cine. Hay películas que marcaron mi vida, ¿viste? Que fueron determinantes, ya no como cineasta, como persona, ¿no? Sí. Si viene el autor, se me sienta acá al lado y me dice, no, Marcelo, no entendiste nada. No era así. Yo no quise contar eso en la película que vos viste. Y le digo, lo siento. La película también es mía. Claro. Y a mí me importa lo que yo vi, lo que la película tocó mi alma. Eso que tocó mi alma de esa peli, de ese libro, de esa pieza teatral, de esa pintura. Claro. ¿No es cierto? Y para el resto de tu trayectoria como director, esto de las voces, ¿no? De las fórmulas de contar, desde los recursos que tenía Piglia y que vos también exploraste en estas 14, 15 versiones del guión, ¿no? ¿Qué te quedó de eso para el devenir de tu trayectoria? Te queda, digamos, todo eso implica una reflexión. Claro. Una reflexión bastante profunda sobre cómo contar, ¿no? En definitiva, sobre herramientas del relato. Claro. Y eso, esa reflexión no te abandona nunca, ¿no es cierto? Después le vas sumando otras y tal, tal, tal. Pero esa reflexión la tenés permanentemente. Yo creo que de esas cosas no hay vuelta atrás. Claro. Sí para adelante, pero no hay vuelta atrás, ¿no? Sí. Y ya en términos más de la reflexión de lo que es el cine y la literatura, ¿qué cosas le envidia el cine que tiene la literatura y viceversa? Mirá, yo creo que a partir de los 50 dejaron de envidiarse, de los 50 del siglo pasado, ¿no? Sí. Dejaron de envidiarse para empezar a respetarse y ver que se retroalimentan muy bien. No todo el cine, no toda la literatura. Pero digamos, el cine que piensa en la literatura y la literatura que piensa en el cine. Claro. Realmente empezaron a respetarse y a retroalimentarse. Y sin duda son formas totalmente diferentes. Yo supongo, no sé, yo no escribo literatura, pero supongo que el modo que el creador, de algún modo, detrás de una obra cinematográfica, detrás de una obra literaria, piensa diferente cómo se acerca a su material. Pero yo estoy seguro que a esta altura, todo escritor no puede dejar de pensar en alguna cosa en términos cinematográficos. Como todo creador cinematográfico no puede dejar de pensar en determinadas cosas en términos literarios. Obviamente hay cuestiones que dan envidia a unos y a otros. O sea, como de pronto una frase, como la que acabas de leer de Ricardo Pérez al comienzo del programa, te dice todo lo que te dice. Todo. Y que eso, ¿cómo lo cuento en una peli? Claro. ¿No? Así con esa síntesis, con esa inmediatez y con esa claridad. Total. Y de un modo tan incisivo. Pero supongo que de pronto un escritor también, ver de pronto en una película un plano donde sin decir una palabra, casi sin mover la cámara, de pronto te llega una cosa que es muy difícil volcar en palabras que para ti implican 30 páginas, ¿no es cierto? Pero a su vez yo creo que todo esto nos hace reflexionar a los unos y a los otros, ¿no es cierto? Y yo supongo que como el cine tomó prácticamente en los 50, 60, 70 una enorme adultez en los temas que trataba, etcétera, etcétera. La literatura, bueno, no, la literatura no tenía nada que aprender en ese sentido del cine, más que cierta cosa visual, pero la literatura ha sido profundamente narrativa, profundamente reflexiva. La literatura es... Yo todavía creo, honestamente, que la literatura, y me van a odiar mis colegas, pero es un campo superior, ¿no? Creo que es un territorio superior. Es un cierre extraordinario de charla, de esta charla apasionante con Marcelo Piñeiro, que le va a dar el broche al propio Piglia con un fragmento de esas conferencias sobre Borges que decíamos en la previa con Piñeiro. Tendría que haber un canal de televisión que las pase en loop todo el día. Gracias por este momento. No, Contra, gracias a vos, Chessi, un placer. Nos vamos a la pausa con el maestro Piglia. Borges puso el estándar que había que poner. Nosotros en Buenos Aires sabíamos que estaba él en algún lugar. ¿No? Lo podíamos ir a visitar. Eso es un milagro. Es un milagro saber que él está ahí, que uno le puede ir a preguntar, ¿no? Que él sabía cómo era. ¿En qué consistía? Consistía en una cosa que podríamos reducir a una frase sencilla, digamos, que es que ya la inventó Macedonio, ¿no? El problema no es cómo está la realidad en la ficción, que es lo que en general se busca, cómo una novela representa la época. Más que tratarse de ver cómo está la realidad en la ficción, el problema es ver cómo está la ficción en la realidad. Esa es la vuelta que dio. ¿Cómo actúa la ficción en la realidad?